¿Qué? ¿Qué ? ¿Qué? 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 ¿Qué?? ¿Qué? Autoritate No, 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 no. Sí, me siento bien. Me siento bien. Si, me siento bien. Teita, rotito, teita. Teita, rotito, teita, rotito, teita. Teita, rotito, 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 te ¿Qué tenemos? ah angier 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 Gracias. 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 Ayan 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 Oh, may driving school dito Ayan, driving school KM 100 Ok Ayan po Ayan Hello Oh Ayan Hello Si, ¿no? Si, ¿no? ¿No? Ayan 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 Hop, saya mengakuin ini Oh, he Sao na pati peperiple ya Ikut nando Aha Sao na pati peperiple ya Rute itlaks 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 que le play ok y 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 Gracias. ah ok 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 so ok, bueno, ¿cómo se va? ¿Driving School? ¿Driving School? ¿Driving School? ¿Driving School? Ok, so ayan, esto Si gustó mag Schooling ¿Driving School? Ok So, tegan muna ¿Ana tayo? ¿Driving School? Oh, thank you ¿Driving School? ¿Driving School? Thank you for coming Gusto tako mo reply, ba? Ayan Ayan Ok Kitty Guapa, thank you for coming Praka Family Ok, ayan Ito yung dadbantayan Ok Ayan, dadbantayan So, ayan Pasok tayo dito ¿Driving School? ¿Driving School? ¿Driving School? No ¿Driving School? No Ok Ok, giving school Si Juan From Sdi Ayan So Ito 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 Lantan ¿Driving School? ¿Driving School? Ayan Ayan Sa Juan Room Sa Darbantayan Ayan po Ang Darbantayan Oh No must No entry Ah Juan Wi-Fi 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 Hello Good afternoon Ah Sa Juan Ah Nag Quar ako Live streaming Sa YouTube Hmm Ok Ako Na important Yung Juan Nag-review ako So Kode si Juan Ah Remolio Ah Kasi Maka Waban Laki Pudipuli Drivingo Ah Ok Ah Ako Tunggikuan Driving Jawapan ako Tuma Malay Pag Nung Juan Aro May Bawapot Pasa Nanay Juan Ba Nagpuhibawas Anak Pudipuli Drivingo Drivingo So Mula Is Incharges Drivingo Kasi Mga Ma'am Irene Irene Ok Irene Angkatung Sa Si Juan Limoto Si Juan Atapilun 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 Tunggus Sa Pulipuli Drivingo Si Juan Ako Na Iko Andre Ah Ok 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 Atapilun Si Juan Si Juan Si Juan Iko Nagkuhan Ako Nagkuhan Armakina Sa Sa Uban Ngay Nanangari Ba Ok Itong Magkuhan Driving School So Ari Monde Sa KM 100 Ok Ito yung Mga Information Thank You Thank You Ayan So Traffic And Sign How Much Si Kitty Kapa Bila How Much Yes 2795 2795 Pila Pila 27 Yeah Pero Namin 2,000 Sa mga Tagadantayan Opening Promo Ah Ok Ok MN Transp Po ba Wala Walang Transp Ah Tika Tika 15 H 15 H 15 H Ok 15 H H One Course Ok Kaya Mga Dawa Tidak Yung Certification Para Student Mga Student Permit Ah Ok Para Student Permit Ok So Kung Mukuha Mo Ganang Student Permit School Dinsabuderi 15 Hours Dinsabuderi Bila May Inroll Samuderi Dahil Nasa Laya Main Brand Sila Sabuderi Tama Ok Main Brand Sila Oh, ok, ayan, ayan. Thank you for coming. Kitty Guapa, Roms D. Bruce, la familia. Ayan. So, esto es lo que, ¿a dónde comenzó a la clase de estudiantes? Ah, ¿y la clase de estudiantes? No, ¿no? For booking pa? Ah, ok. ¿Kara si mereng sugo ng quan? Ah, dire, dire, sugo na dire. Ayyan, sabukaw, pero dire. Reservation na atuvente. Mga ing unterong quan. Mag- quan pa kuno ka sa LTO? Ang LTO. Ah, ok, ok, ok Sabugo pa, ok, sabugo pa Sabugo pa daw ang ilang Kuha ng Schooling Ok, ok So, ayan, guys Sabugo pa ang schooling nila Tapos, kung requirements na kasi ito ngayon Na pagkukuha tayo ng license A student Kailangan natin mag-schooling Before Madre so ba yun sila tiyo, di ba O, ngayon Karo, di rin na karo Mataas na yung proseso O, yan ang Kaibahan ngayon Mga Ka-Bergs, ka-Chat Mga members, yan Mga viewers, yan May entrance fee po Anong entrance fee? Wala pong entrance fee dito May entrance fee Enrollment fee po yung ano ang pabayaran? Ang enrollment ang pabayaran Ah, magano? 2,000? 2,195 2,795 Ayan yun Ayan Ayan Teka, ayan ako Ayan ang pabayaran 2,795 po Ayan ang pabayaran nyo Okay Akala ko resort yan Hindi ito resort Aka, family Ako resort Ano ito yung schooling? Schooling ito pag kumuha kayo ng ano? Hello, mam MMLSO Sabi ni Cap2B family Ayan Ano ito? Ah, kaso malayo ka lang Yes, dadbat tayo yan Publasyon Ano ito? Pag kukuha kayo ng license Ang student Kailangan nyo ng Mag-schooling Ayan ang requirements Tama Requirements ito ngayon Okay Ng LTO Ayan So, ina nang kumuna to Kasi ano kayo? Vlogger Ayan Ayan Remolio Ano Remolio Ano Type pa lang yung remolio Ah, hindi Ito lang ko pa Ah Subscribe natin yan Ah, sige, sige Thank you, thank you So, ina nago lang Sabi ni Katuping Family Vlog MMLSO sa lahat dito Okay So, ayan Sa information ng Karamihan Meron lang tayong Ano sa Dantayan Poplasyon Ng GM100 Pagkukuha kayo ng Ah, before kayo kumuha ng license Student Driver's License So, kailangan Kumuha kayo ng Kama ito? Certificate Tabak doon? Ah, certificate Dito sa GM100 Okay Ano yung enrollment form? At least makitala yung sample Ito yung sample nila Ayan Okay Ayan po Last week Yung lalaki Tagatapilon Yung kausak ko rito Autocastrian ako ba? I-munti po I-munti po I-munti po I-munti po Ayan ang form nila Thank you Ayan So, ayan So One more time Tawag ko kayo sa Ayan yung mga Regulatory Informative And Warning Nang LTO So, ayan po Maggagawa rin ako ng Separate Vlog For The benefit of Hindi nakakuha Dito sa livestream Sige, thank you po Thank you po ma'am Ayan 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 Katubig Family MM LSO At Rooms Dibros Ayan Ang sabi ni Katubig Family Ayan O, may tindahan So Ayan Kung sinong Ice Cream Ayan Ayan So Sabi ni Katubig Family Yes Ayan 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 Check-in Second Nanapod Doora Sa'yo Hindi tayo Makapasok sa room Kasi may nag-check-in Ayan Ayan Hindi tayo Makapasok sa room Kasi may nag-check-in Okay Okay So Tingnan natin sa taas Sabi ni Rooms Dibros MLSO Katubig Family Ayan Pasensya na Ito Hindi ako makapag-reply Dito So Ano lang Sign language At voice language Ayan Hindi ako makapag-reply Sino nag-check-in Boss Sino nags-check-in Sino nags-check-in Tagal saan Ito Ano An Sino nags-check-in Sino nags-check-in Sino nags-check-in Confidential Sabangtay At sabi Confidential Yes Hindi namin pwedeng Ipaalam Kung sino Kasi baka umaya Maano tayo Sabi ni Ano Ni Raca Family Hahaha Agoy Tinanong talaga Siyempre Confidential Hahaha Sabi ni Kitty Joke lang yan Host Rem Hahaha Ayan Okay lang din Pasensya na Kayo At mahina Ang signal Kanina So Kito sa taas Tingnan natin Kung makarating Ang signal Doon sa taas Okay Try Try na din Try Try Pasok kayo Narito Kung aabot Ang signal Ayan Naka-on Ang aircon So Ayan po Clean as you go Ito yung toilet Samana natin Ayan Ang toilet Dito Okay Ayan 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 po Ayan Ayan Ma'yan 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 Siyempre Sa gawasan Anak Sa gawasan Anak Ayan Alisan Okay So yan Ma'yan Ma'amot Siyempre Siya Second floor ah ah second floor mabot again pero estás en el abad second floor ok try natin So, malignito y si taas Pag hindi, notete yung Dita ta, dita Ayan Dito, baka Gunti Okay So Mingao Karol Dilim kayo, Mingao Ayan Yes Ayan May nag Check in O, medyo nagdinis pa sila dito Ayan, bakante Ayan ang damantayan Okay 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 Anggita yung mga kapal Ayan Balik tayo to Mahina ang signal dun No Mahina, mahina ang signal Ayan Ayan po Mahina ang signal sa taas Kaya medyo nawawala tayo Okay Ayan, pasensya na Ilang rooms Sabi, tanong na Ang rooms Isa, dalawa Dua, pat Anim Anim na room Tapos iba pa yung Komersel May Isa sa Itong dalawa Tapos sa taas dalawa rin Ayan And then Meron din Sa taas sa third Meron Kung mag-party kayo Ayan Parang Tawag nila Ano Anong tawag ito Kung mag-party Ayan Ayan Okay Tapos Meron to silang CCTV Ayan May CCTV po Ito pa Ayan So Ayan din Meron din doon sa kabila Ayan May nakamandar yung aircon Ibig sabihin May May tao sa loob Ayan po So May CCTV sa labas Hindi pwede sa loob ng room Sa labas lang po Ang meron Ayan Ayan Meron din O Medyo ano Medyo Busy Okay Hindi wabot ang signal dito Ha Isa O Ayan Connecta ulit Ayan Connected Naman tayo Nawal balak sya Okay Ayan Ayan po Tayo Sige Nangy Nagpalit Ano yung bugas Diyan Nang balit Nagpalit Bugas Awal nagpalit Pilipiligyan Ako na yung palit Pilipiligyan Ako na yung palit Ayan Wala Wala na yung siga Sa taas Ay Isip na ko Kuan Hindi no Isip na ko Sa Kaneng Sige na Hotspot Hotspot Okay Sipa ko Nang Hotspot Para Masaka Kustaas Ba Ayan Balik tayo Sa taas Okay So 75 Pero Nihangin Dari no Ang Kamerikano Pilipilas 6-5 Nagsugod na sila Ha Wait Wait Tawa dito Ah Nakabarad Sa Anong Nakabarad Sa Karong Kulines Taubirnes Kayo Sila So Lunis Sila Magkuhan So Good Okay Okay Ang Daya Sa Kuan Nagkuhan Daya Okay Si Ginok So Ayan Sa taas Sa second Floor Kumusta Nagkuhan Nagkuhan Dito Sa Second Floor Ha Makati Makati Sa Second Floor Asa Magkuhan Gawas Diyan Asa Magkuhan Gawas Si Jan Ang Picas Wala Bakanti Ah Okay Si Jan Wala Pagkuhan Okay Ayan Ayan Pasensya Bos Bos Rakapamily Punta Ayan Bos Ako Magvideo Nahilo Ako Galaw Nang Galaw Sabi ni Rakapamily Yes 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 Sabi ni Ito Nabantayan Nabantayan Ito Tanong Si Inak Sabi ni Roms Di Bruce Hello Cost Harang Po Cost Rem Sabi ni Kitty Sabi ni Sabi ni Raka Ang Ganda Naman Jan Deter I Munggamit Ganyan Dito Konggamit Roms Di Hina Naka Wifi Ako Dito Kaya Nakonek Kaya Dito Nyan Pus Rem Prerome Gami Pagpunta Namin Jan Hahahaha Prerome Discounted Discounted Ayun How Much Ayan 1 3 Overnight Then 7K Ang 7.5 Ang Monthly So So far Ngayon Merong Nakatira rin Mano Nang 6.5 Nang Hangyo sila Raken Trans P Katubig Family Tusok Lalo Sarang Sabi ni Katubig Family Thanks for Coming Katubig Family Katubig Hello Sabi ni Raka Family You can't Wait For That Akala Resort Yan Sabi ni Raka Family Mura Lang Dito Kiti Yan Yan Malayo Yan Northern Part Of Cebu Yan Naloko na Post Yan Sabi ni Raka Family Dito Mura Lang Quiet Pero Mahirap Kumuha Nang Drivers License Ito Maganda Talaga Sa Pinas Dora Na Sa Ima Pinsion House Sir So Ito Sa Botan Niya So Dito Nakatira Nagabang Okay Sabi Rum Di MLSO Katubig Family Belagi Sana All Anak Onya Di Habus Okay Yan Ah Olimpio Nindot 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 Sentro Dari Sa Kuan Palingke Sentro Siya Harang Ulit Sabi Ni Kitty Ayan So Yan Okay Sa Lugar Tour Kaya Sa Lugar Sa Labas Balik Sa Labas Ayan Yung Terminal Ayan Po Yung Terminal Ayan 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 O Ayan Dapat ito lang Dumataan ng series Ayan May dumahan ko na series Ayan po ang terminal Okay Ayan Ayan po yan Ito po yung telephone number Okay So Dapat ito sa Badalod Ayan 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 Terminal Sambal Sambal Pasqua O Unahan Gamay Palapas Kato Okay Unahan Gamay Sambal Pasqua Ayan Kotak Ice cream Dai Ayan Ice cream O Ice cream Ayan Pila itong Kandai Soft drinks Nakong ikuha Ayan Magmaabot itong Signal John Magmaabot itong Signal Adi ha Mabot ka Okay Adi Tanda Napita O Ayan Magma Akhir Akhir Balik Balik Adi Kasi Taw Tari Tulay Taw Bungan Madaliga Tari Biji Lang Ayan 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 Dito Diba Itong terminal Ito po Mercado Romes Debrus Yung Ati Mula Yung Atinda Nang Ati Mula San Anong Konte Ayan 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 Saan Nagtinda Do Nagtinda Diba Ha Ayan Tinda Tinda Kali Okay Okay Naman Nagtinda Kali Nagtinda Kanina Mapalit Ayan Mga Burks Kuha ko tayo Nang Mask Wala tayong Mask Diyan Wala pa Kapalitog Mask Mask Lamas Mereza Nang Malinga Pada Selang Lamas Okay 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 Live Streaming Play Lama Habis y el 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 que la madre pasa más y un plato de la masterie cuando a todo un más que más en un daquanta dos picas No se lo hagan, me p Reese. Aquí. Llamas. Llamas, pal. Hello. How are you? Ya, palito. Palito laglamas. O, onions, garans. Gane, gane. i will buy uh yeah i'm just the driver really no problem the driver is a sweet do you know that the driver is sweet lover yes you know that uh driver the sweet lover i'm just um i watch business not mine oh really i'm in education yeah this is a good business you know my business is uh online education oh really ah i have an international school already ah so i will buy some and also this yeah whatever i can do now yeah one and a half kilo so uh when do you start uh living there oh next week will be uh probably monday oh really sunday night okay okay and uh oh yes oh ito ito sa day beans beans okay okay sige sige oh tag tag plastic sula nandong ayan basta driver sweet lover y 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 Gini de la Cruz, hi Romsdy, sabi ni Gini. Ganda naman dyan, sabi ni Gini. Yes, peaceful dito. Gini de la Cruz, ano to, poblasyon, dan man da yan. Gini, Hubble, Hubble Driver. Raca Family, nagpalipad ng 25 pesos. Thank you po. Sweet. Gini de la Cruz, sweet lover. Ngayon ko lang binasa yung mga comment. Lauer, ha-ha, auto-correct. Then, boss, patamsak lang ako ng premier ko sa Lama. So, sabi ni Raca Family. Yes, patamsak ng premier. Okay, Gini de la Cruz, that's the place I always wanted to live. Malayo sa mga tsismosang kapitbahay. Ayan, sabi ni Gini. Ayan, malayo sa kapitbahay na tsismosa. Ano pa? Basahin natin yung mga comment. Aha. Sabi ni Gini, host, ayaw na angyo ah. Mapalit ko, maangyo ko. Araw na maka save-save. Share your blessing. Sabi ni Gini. Lamas Israel. Okay. Sabi ni Maribel Skit. Tusok, host. Thank you for coming. Busy, ang daming nakalive. Harang napod. Okay. Ayan. So. Ayan. So, uwi na kami. Tila na to. Tila na. Tila na. Kinesia 8 oz. Litro. Red horse o grande. Oh, si. Si. Karana ko. Karana. I have a sweet prime. Si. Ako na yung karana dyan. Basta kayo. voy a pegar ¿sabes? ¿es que se guestió a grabar? no va a grabar ¿Leice de ver esta? ¿Leice de ver? ¿Rece de ver? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Te de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Muyıyla! So, and Okay So, thank you Okay, okay Ayan Ingat, bye Thank you, thank you, thank you for coming So, ayan ah Have a safe drive Sabi ni So, thank you po Sa inyong Pagdating Sa pag-view ninyo sa aking live chat Sa mga viewers Thank you Ayan Ayan So, ingat Thank you po So, ayan Alis na po tayo So, medyo mawawala ng signal Ayan Bye-bye Bye-bye po Bye-bye Ayan Po No, no, no. No, no, no.